Hola mi gente, aquí mi gente, ustedes aquí caballeros, hoy vamos a ver el tercero, hoy vamos a ver el propio caballero, la gente aquí caballero, hoy vamos a ver el día, hoy vamos a ver el tercero y el tercero, hoy vamos a ver el tercero, hoy vamos a ver el tercero, Doño, mira que se entiende aquí, mira Doño, va para los niños El mundo es tío, viva Vamos a los timoneros, ganando bastante Los timoneros, ganando Están ahí, sin parar ahí, puestos y nulos, con un palo Ya están los timoneros Esto es para caer caballeros Ustedes dicen que las todas son de 10 metros, no caballeros, tranquilos Aquí las todas son de 3 o 4 metros, de 5 metros Caballeros caen en 4 metros, pero mira para acá Mira como está ese auto Nada de finca mi hermano, yo no quiero con mi hermano Que no se van haciendo una churupita y nada de esos caballeros Si es una cosa grande caballeros, que viva 8 metros caballeros Esto si es un barco mi hermano, mira esa caballeros Esto si es un barco mi hermano, esto es 1000 metros 8 metros mi hermano No se va a caer caballeros con menos de 10 metros de aero He estado mal tiempo Esto se va a caer caballeros Entonces empecé a mirarte a tomar hugo No se va aった . Gracias por ver el video.